¡Ay, por lo que voy a ir! No lo quiero, 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 no lo quiero. Yo todo lo que tengo, lo voy a impulsar, y nunca me arrengo a él de la ciudad. Le doy mi corazón, tan solo la ciudad, y no es así, me encuentro, porque se ha repulsado. Le doy mi corazón, te quito la camisa con un joven y, hoy mismo el millonario, mañana la vendí. Y le sale mi voz a nadie, se lo sí, con eso la está cuando estoy gozando, con eso la está cuando estoy gozando. cuando es muy bien. Hoy en el ejercicio, al mismo de las partes, de no ser vivo, navegadas sin amar, en la noche del peor, en la noche del peor, en la noche del peor. si hay hijos que hay un bebé, si hay hijos que hay un creciente ideal, yo todo lo que tengo, lo voy a comenzar, y nunca me detengo, a ver en esa idea, de lo que pasó, tan solo se va, y luego se revienta a los pesares que se le ha ekipo en la cama, me quito la camisa por un muy buey. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy gozando.